Los españoles llegaron y estaban organizados los pueblos mayas que se llaman organizados por caciques o cacicas. Nosotros pertenecíamos a los peces cacicas de Sotutas y allá había un vídeo o alguien en su cabeza, toda esa organización se llama Nachicocó. Los niños que llegaron una vez al concurso de enliza nacional conocieron el estado de Nachicocó en Sotutas, paseamos en la casa de Nachicocón, se alió lo que es posible con los españoles y así pudieron derrotar a Nachicocón y se pudo conquistar todo Yucatán. Si no nosotros, ¿qué iba a decir que íbamos a hablar en español? ¿Qué iba a decir que íbamos a pensar de un dios blanco que vayamos a la iglesia? ¿En qué iban a pensar nuestros mayas o en qué iban a creer? ¿Qué creen ustedes que iban a adorar, por ejemplo, como el centro de Nachicocón? A los dioses que ellos tenían y uno de sus dioses, por ejemplo, ellos tenían a Chaac, dios de la lluvia. Tenían a Yucatán que cubrió el monte. Y así tenían muchos dioses como Zambán, dios de la lluvia. ¿Dios de la lluvia? ¿Han escuchado ustedes hablar del equinoccio? ¿En Chichicharitza? ¿Qué tal? ¿En Chichicharitza? ¿En Chichicharitza? ¿En Chichicharitza? ¿En Chichicharitza? ¿Cómo que bajar una serpiente? ¿En Chichicharitza? ¿Pero en realidad? No. Es la zona de la guerra. Es el sol que nos pierde. En uno de los extremos de Chichichicharitza del Castillo se refleja, ¿no? como que esté bajando una serpiente pero significa vale para ellos ¿qué significa para ellos? según ellos ellos observaban y decían que en esa época cuando desciende Kukulcán hay un cambio de hay un cambio de estación del año ¿con qué veían el cambio de estación? con sus calendarios, con telescopios con la bajada la serpiente hay un cambio el sol ya cambió de posición ya va a empezar calor ¿qué sucede? va a empezar de nuevo el frío ¿no? ¿quién me puede decir que a pesar de todo lo que les enseño maya no sirve? entonces ¿por qué hay niños que no les gusta? ajá hay mucho que aprender ¿verdad? a veces nos toca cantos en maya muchas cosas ¡muy! ¡muy! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que más que nada cuando ellos están contentos con lo que están haciendo se les facilita más aprender lo que, bueno, el objetivo. Ellos buscan lo significante de la actividad y ustedes ya vieron cómo estaban trabajando porque en algún momento hay quienes no querían trabajar y no les gusta trabajar en equipo así como personas mayores, no me gustan o sea, no existe la tolerancia entre ambos nosotros queremos que todos sean como nosotros queremos y a veces yo cuando utilizo lo que son las estrategias de trabajo en equipo aprender eso, más que nada tolerar a los demás, conocer a los demás pensar que ellos son diferentes a nosotros entonces, junto a todo eso se vaya aprendiendo igual a aprender, a tener, a generar ese conocimiento ya en grupo un autor de la UPN dice, como está, según Emilia Durkheim, dice que el conocimiento no es solamente psicológico como dice Ausbel, que solamente tiene que haber un conocimiento previo para que se genere algo significante ella dice que también, primero se tiene que interiorizar lo que son las estructuras para que se genere ese conocimiento y como se interioriza eso pues, interactuando con los demás en una sociedad principalmente yo de eso me baso para que los alumnos trabajen en equipo estábamos viendo los grados en Maya y pues nosotros íbamos a hacer los carteles pero en Maya y pues salimos nosotros compramos las cosas todo lo que íbamos a necesitar nosotros compramos la brillantina el foamy, de todo lo compramos todo lo que se veía necesario para servirnos después el maestro nos dio las letras y los donamos y si se pueden venir ya no pueden correr aquí porque se senten acá ¿Para qué? La bela, la bela, la bela la bela, la bela 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 pero ya después ya hay espacio y no dejar que ellos elijan su propio equipo porque caemos en lo mismo todos van a querer trabajar con los que les gustan o con el que me agrada cuando aquí pues yo les he dicho cada uno tiene un potencial y hay que ver de que de alguna forma explotar ese potencial que si a algunos les gusta, tienen la habilidad de pintar, de dibujar, otros de recortar pues yo creo que en un trabajo en equipo cada uno va a buscar lo que le agrada hacer bueno en mi caso a mi no me gusta lo que es adornar con escarchas, todo eso pero sin embargo entre ellos hay quienes tienen la habilidad, entonces aprovechamos todo eso hay quienes tienen la creatividad también de poner algo más lustroso para que se haga mejor el trabajo y yo en esos principios me lo hago mi equipo fue Sandra, Carlos, José Luis, yo y Jorge nos tocó el grupo de primer grado oye y luego que hicieron con esos carteles, donde están ahorita lo pegamos en los salones y luego que hicieron con esos carteles